Las mentadas del Mosca Brom Y se dañó tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quién me salvó El ángel que quiero yo de nuevo Tú te cuelas en mis huesos Tejándome en tu verso Junto al corazón Otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las manos Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Sé qué hacer Y a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero yo El huevo Tú Te cuelas en mis huesos Tejándome en tu verso Junto al corazón Otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas de las manos Rachas de dolor Rachas de dolor Forme tu hueso El ángel que quiero yo Oh 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 Yo te almo tú Te vuelas en mis vuelos, dejándome tu beso, junto al corazón de otra vez Tú, abriéndome tus alas, de sacarte las manas, racharse dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo ¡Au! ¡Eres el perlito! ¡Eres el perlito! ¡Eres el perlito! ¡Eres el perlito! ¡No chance, no chance, no chance, no chance, no chance. El perlito de la vida Ahora, ¡Eres el perlito! ¡Eres el perlito! ¡Eres el perlito! ¡Suscríbete al canal!